Prensa peruana quedó impresionada con el nivelazo de universitario y triunfazo de campeonato ante Comerciantes Unidos. ¿Todo está listo para el bicampeonato? Así iniciamos con el video futbolero del día de hoy. Empezamos mis cracks peloteros. Universitario derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 13 del clausura de la Liga 1 te apuesto. El cuadro crema es único líder del certamen con 30 unidades, 3 más que Alianza Lima, cada vez más cerca del objetivo. Universitario de deportes derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 te apuesto 2024 y es líder absoluto del campeonato. El partido empezó con el cuadro crema dominando el partido. Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra que hoy arrancó de titular se hicieron del medio campo evitando que los jugadores locales armen jugadas de ataque y siendo los primeros en generar peligro en el arco defendido por Diego Campos. La primera clara del cotejo la tuvo Martín Pérez Guedes a los 10 minutos de una excelente tijera dentro del área pero el arquero local la mandó al tiro de esquena. Casi de inmediato llegó el primero del partido. A los 12 segundo Porto Carrero llegó hasta la línea de fondo y lanzó un centro al corazón del área. José Caballero despejó el balón pero le quedó a Horacio Calcaterra quien de un derechazo puso el 1-0. Tras ello ambos equipos pelearon el balón en el medio campo pero Universitario fue superior en el manejo. A los 24 Murrugarra recuperó el balón y le dio un pase a Edison Flores. Orejas buscó a Alex Valera y este se la devolvió para que el atacante lanzara un remate que fue despejado por Campos al tiro de esquina. Ya en el segundo tiempo Universitario siguió buscando el arco contrario encontrando la diferencia a las 55 por medio de Flores de un buen remate de zurda. Después el partido ingresó en una zona de confort. Ninguno de los dos atacaba salvo un disparo de derecha de parodi que pegó en el palo. De esta manera Universitario llegó a los 30 puntos en el torneo clausura. Tres más que Alianza Lima y cinco más que Sporting Cristal. La próxima fecha recibirá a ADT. Creo que al final si todo es normal universitario a mí me sorprendería mucho que la use el escape en clausura. Evidentemente puede pasar. Incluso ADT que es que es un buen equipo se ha caído. Se le han caído muchos jugadores. Se le han lesionado a muchos jugadores. Viene de perder con Suyana que está haciendo una clausura espectacular. Era imbatible en Tarma. Era imbatible y ahora ha perdido un par de partidos. No es el mismo visitante. Cienciano es un equipo que ha levantado pero venía muy bien y perdió los dos partidos con los cusqueños. Perdió con Garcilaso y con Cusco. Pensando en los rivales de la 1. Y el rival es Cristal. Ese partido va a ser un lindo partido. Y es la última chance de Cristal. Es la última chance de Cristal de acercarlo. De meterle un poco de nervios por último a la U. De asegurar además el segundo lugar del acumulado. Para Cristal en estos momentos el escenario es malo porque no sale campeón. Evidentemente si termina como termina el campeonato terminado hoy. Pero aseguraría fase de grupo que copa Libertadores. Que hace un par de años que no clasifica directamente la fase de grupo. Y la fecha siguiente también va a determinar porque la U. En la línea que viene debería ganarle ADT. Ganó todo de local. Es que es el equipo más confiable. Ganó todo. Salvo que tenga mucha mala suerte con la selección la 1. O sea, que aparezca el... Pero como a la U le ha faltado Ureña, le ha faltado Valera, le ha faltado Tuncha Rivera en su mejor momento cuando hizo los goles a Liga. Le faltaron de todo un poco y nunca dejó de ganar. Quizá el rendimiento por ahí fue diferente, altos y bajos, pero nunca dejó de ganar. Pero mira, previo al receso la vez pasada, el último partido de la U que fue con Vallejo en el Monumental. Fue un partido muy malo. 1-0. 1-0. Nunca estuvo en riesgo tampoco el resultado. Pero bueno. Lo ganó, pero llegó físicamente como con las justas. Esta vez lo he hecho con mucho más tranquilidad. Claro, en esta fecha. Luego debería ganar la DT. Y Alianza va a Cajabamba. O sea, quieras o no, UTC está peleando el descenso. O sea, es clave para UTC. Y va a ir sin Zambrano. Sin Zambrano. Y Cristal va a jugar a Suyana, que Suyana solamente ha perdido con la U y con Alianza en la clausura. Los únicos dos partidos. O sea, no va a ser... Entonces es clave porque si la U gana y a mínimo tropiezo o no gana en Alianza y Cristal, ahí ya podemos hablar de que la U podía hasta perder con Cristal. Sí. O salir campeón directamente. O no después. Sí. ¿Ya ves? Porque Alianza irá a Cusco. O sea, falta de nueve. Porque Alianza irá a Cusco ahí, si no me equivoco, no después. Sí. ¿Ya ves? Sí, Alianza... O sea, la tiene más complicada desde el fixture por la salida. Alianza... No, va a Huancayo. En Lima es Huancayo. Huancayo es... UTC visita Huancayo en Lima y después va a Cusco el fin de semana. Claro. Porque hay fecha a mitad de semana. El partido Cristal es miércoles en la noche. O miércoles en la tarde si fuera en la mañana. Pero creo que va a ser miércoles en la noche. El más ordenado, ¿no? Sí. Es quizás... Ureñi es más... Ah, es un jugadorazo. Para mí fue el mejor jugador de la U el año pasado y este año también venía siendo... Pero Ureñi es más difícil de controlar de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver la decisión hoy por Murrugarra. ¿Por qué? Porque la U despliega un juego en el que Polo, Porto Carrero, están a una altura cerca a la de Valera, a la de Ison Flores, en Caterra, se suman también a ese bloque ofensivo y retroceso les cuesta llegar. Murrugarra es más posicional. O sea, prefiere ver las cosas desde un poquito más atrás que Ureña y Calcaterra. Entonces, en la transición ya él optaba por la pérdida de la pelota y él ser el primer jugador que sale a enfrentar esa situación. A Ureña y Calcaterra les pasa que, ante la pérdida, tienen que correr detrás del jugador que la lleva. Entonces, desde ahí creo que atinó gustos en la... Le hizo algo en Arequipa a la U que tenía que ver con tenerle la pelota a salir a Ureña y hunde a los tres de atrás, que no son de salir y de jugar tan pegado al bloque. Son más de esperar en cancha propia. Entonces, esto queda un poco más vacío. Con Murrugarra creo que cubre ese espacio y le da el respaldo de que ninguno de los tres es el primero en salir. Y ahí es donde Rivero se ve tentado de salir a él cubrir esa posición y algunas veces... Hoy Rivero salió en una ocasión porque Corzo pierde una pelota en salida y él tiene que salir para que Corzo retosera. Pero yo creo que fue un acierto y no sé si lo saca. Porque en momentos como este, que no tienes que perder el orden y todo, no sé si lo saca. En el Monumental de locales es otro partido. Bueno, y además Murrugarra se maneja bien en la altura, ¿no? Con lo que pasó ayer en Matute, pero antes vamos... Habiendo podido ganar en todo el año a los siete primeros equipos de la tabla, no pudo contra Melgar. Empató el partido clave, el que tenía que ganar. Y es por eso que hoy por hoy la diferencia es favorable a la U de tres puntos, ya no de uno. Y también, más allá de la diferencia en puntaje, hoy la U es el más serio candidato a ganar el clausura y por ende el bicampeonato y el título en el año que cumple cien, justamente. ¿Por qué? Porque no solo la tabla no miente, sino también que ha ganado este partido que era clave. Ha ganado este partido que era clave y ha sumado una serie de victorias que lo ponen en el lugar en el que está. Hoy la U encontró además a dos jugadores que aparecen en los momentos importantes porque se dan algunas cosas en este partido. Así sacó los resultados adelante. Entonces, la U es un equipo que hoy funciona como qué? Como equipo. Y es difícil bajarse un equipo que funciona así. Es muy complicado bajarse a un equipo que funciona, como lo dice la palabra, como equipo. Donde puede haber buenos rendimientos, pero donde lo más importante es el colectivo. Porque sale uno entre el otro. Y el rendimiento colectivo, táctico, colectivo, como fuerza, como puño, no se ve perjudicado. Al contrario, ha sabido salir adelante pese a las dificultades de las que hablamos e incluso de las que le pusieron algunos equipos en frente, como Comercio, como UTC. La U es el más serio candidato a ganar el clausura, el bicampeonato y, por supuesto, el título en el año de su centenario con este resultado. Tendrá que pasar una catástrofe para que la U no gane en este 2024. Y bueno amigos, así damos por finalizado el video del día. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos veremos como siempre en un siguiente video de Gol Viral.